Muy buenas a todos más gente, soy Mien y esto es BuildBattle, estoy con Titan Saludos y martillazos Que hacía unos días que no estaba por aquí, es que el pobrecito estaba, lo teníamos malito Sí, pero bueno, ya lo tenemos por aquí de vuelta Así que, sí, hacía como una semanita o semanita y pico que no subía BuildBattle Y por eso pues me apetecía traeros hoy un BuildBattle, ¿vale? Así que vamos a hacer un par de partiditas en el modo normal Y a ver qué tal se nota, así que... ¡Opa, adentro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Ti! ¿Cómo es la canción de... ¿Eso qué es? ¿Pero qué coño es? La canción de tiburón, tío, que no estás tú en la onda, macho Dios mío, mi sensación es que estabas destruyendo una canción Bueno, tío, pasa que tienes que tener una persona y una persona visionaria en la música Mira A ver cómo hago un tiburón saliendo de la... o algo así Mira, 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 yo me lo voy a currar, chaval ¡Pua! Si es que... Mira, mira, aquí te vas a quedar loco solo verlo Ya verás, ¿eh? Con más profundidad, ahí, perfecto Mira Ahora lo vamos a poner aquí Voy a hacer... Algo guay Ajá Esperemos Algo guay, eso seguro Eso siempre Bueno Lo... Lo... Intentarlo lo intentamos Sí Luego resultado Puede salir cualquier cosa Pero hay que tener en cuenta que hay que valorar también la voluntad Exacto, exacto Nosotros siempre intentamos hacer lo mejor posible Exacto Pero cada vez que a veces que no sale lo que uno quiere A ver, ¿por qué sale esto tan mal? Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Ajá Entonces Puedo hacer así Como si esto fuese... Ah, vale Vamos, vamos, rápido Yo voy a hacer como... No sé la verdad que voy a hacer A ver si así Puedo hacer algo parecido Vale, yo creo que... Fua, creo que me he flipado, ¿eh? Creo que me he flipado Estamos de acuerdo en que tiene que ser de piedra, ¿verdad? Gris No Bueno, yo no lo estoy haciendo de piedra, ¿eh? Yo lo estoy haciendo de lana ¿No? Sí De lana, bueno, lana gris puede ser Sí, claro, obviamente Vale Pero creo que queda más gris con la piedra Yo voy a probar con la piedra Ajá A ver Esto es un poco extraño Ya te lo digo Solo un poco Esto por aquí Vámonos Oye, va como un poco raro, ¿no? Cuando coloca bloques Como que los coloca un poco extrañamente Pues no sé A mí ahora mismo está yendo bien Oye, ¿por qué esto estoy de mal? ¿Quién nos ha puesto el agua aquí alrededor? Vamos, hombre Tiene que ser de 5 De 4 no puede ser Porque si lo hago de 4 Entonces no tiene un centro Exacto, exacto Vale ¿Cómo es la cola de los tiburones? La cola Oye, tío Es que yo en serio Lo estoy haciendo muy grande Y no me va a caber Si lo hago tan grande No me cabe Ya, yo voy por la parte de atrás todavía Vale Dos minutos ¿Qué dices? En serio El chino de que controla el tiempo Nos mangonea, ¿eh? Nos mangonea el tiempo Vale, 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 vale A ver Lo estoy diciendo un poco raro, ¿vale? Tengo que decirlo Y no me queda tiempo Buah, tío En serio No puede ser No puede ser Me he flipado mucho aquí Mirando, mirando, mirando Y ahora me falta el tiempo No puede ser Ahora me pasa exactamente igual, ¿eh? Vale Bueno Uy, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué estás haciendo, Mian? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, tío? Ay, Dios mío ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Vamos, vamos, vamos Que me quedo sin tiempo Yo también No quiero ir a la cabeza ¿Qué es lo más importante? Yo no he hecho nada De la cabeza Ni de... Nada Dios, a ver ¿Cómo que le hago la cabeza a un tiburón? Yo qué sé, tío Yo voy muy mal ¿Vale? A ver Eh... Yo qué sé, tío ¿Cómo le hago yo esto? En serio ¿Y si lo hago con la...? ¡Ah! ¡No! 30 segundos No puede ser ¿Vale? Esto es una injusticia Divina No, no, esto está al revés Esto está al revés Esto es así Y así Vale, 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 vale ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No me das tiempo! A mí tampoco A mí tampoco A mí tampoco ¡No! No tenía ni ojos ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa que... ¡Ja, ja, 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 ja! De verdad, lo mío no es así ¡Ay, Dios mío! He hecho una chapuza Yo también ¿Qué es esto? Esto está bien acabado Esto es un pup Un super pup ¿Pero qué es? Lo siento No sé Es que está sin acabar Es que no es nada Básicamente Lo mío es horrible Mira qué chulo Es un... Algo Parece un ave Pero tiene sangre en la boca Está bien Pero... Pero un ave ¿Dónde está el tiburón? Lo siento, pero un pup Porque no me ganas Con la partícula no me ganas ¿Y esto qué es? Parece... ¡Hombre, es gracioso! De un tiburón no es Un tiburón no es Pero no... Esto de un tiburón Tiene poco, ¿eh? Vale ¡Oh, qué guapo! Lo de este está guay Es buenísimo este Dios, lo mío ha sido Una vergüenza ha sido lo mío Un good, un good Muy bueno ¿Vale? ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! Como si estuviese comiéndose a un... ¡Qué bueno! Pero... Pero entonces esta aleta ¿Qué hace aquí? Vale, te veo en lo ok Pero... Está como raro, ¿no? Esto... Esta cosa es lo mío O sea... Joder, creo que está Está mejor que lo mío Pues reírte, pues... No, no Está mejor incluso que el mío Pué reírte si quieres Cuando veas... Cuando veas el mío No te vas a reír ¡Ay, Dios mío! Mira el mío ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto, titán, tío? No lo sé Es que no te puedo dar un ok En serio, o sea... Ya lo sé ¡Dios mío! Yo a ti te he dado un ok por compasión Y esto que se le está cayendo... Si te lo hubiese dado por compasión Pero entonces la gente me va a decir ¡Ah, es que botas y no sé qué! Entonces, prefiero... ¿Esto dónde está el tiburón? Está hecho como unos indígenas ¡Hombre, está la aleta! ¡Uh! ¿Le he dado el ok? Sí, creo que sí Vale... Y este... Hombre, pues también está bien Es graciosete Sí Sí, te voy a dar un ok Un poco amorfo, pero... Está curioso ¿Quién ha ganado? Ah, hombre, normal Normal que gane este, ¿eh? Sí He quedado sexto Bueno, dentro de lo que cabe tampoco he quedado... A mí me da vergüenza lo que he hecho Dios mío No me gusta lo que he hecho Vale, un creeper ¡Oh, qué bueno! Lolo, un creeper Un creeper, tío Nunca nos había tocado un creeper, ¿eh? Uh-huh Buah, esto da muchísimo juego Vamos a ver Entonces, esto por aquí... Vale, esto por aquí Esto aquí... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo diría que ya está, ¿eh? Esto por aquí Vale Ok Emm... No sé si me dará tiempo a hacerlo a tamaño real ¿A tamaño real? Sí Voy a poner incluso un bioma Por... por poner, ¿sabes? Ajá A ver, esto por aquí... Entonces voy a hacer... O es que yo en realidad no sé cómo es un creeper O sea, no sé ahora memorizarme, ¿sabes? Exactamente cómo es el creeper Yo sí porque he hecho estatuas de creeper El problema es que no sé si me daré tiempo a hacerlo entero, ¿sabes? Fua, yo no tengo ni idea, sinceramente, ¿eh? O sea... Eh... A ver... Vamos a hacerlo así Vale... Entonces son... Cuatro patitas Vale, ok Son cuatro patitas, pero muy pequeñitas, además Sí, son patitas pequeñitas, sí A ver... Luego le pondré ya... Yo qué sé... Lo adornaré un poquito De momento quiero sacar la forma A ver si sale más o menos bien Sí, yo creo que también debería hacer lo mismo ¿Sabes? Primero poquito a poquito Y luego ya le meto detalles o lo que sea Porque es que si no... A ver... Vale... Espera un momento Que la liamos parda Esto aquí... Venga, venga, venga Perfecto Entonces... Esto por aquí... Y esto también por aquí tapado Vale Vale, vale Me sirve Y ahora... Vamos a hacer... Lo que es el tronco Vamos, vamos rápido Lo voy a intentar hacer así un poco graciosete, ¿sabes? Bueno, graciosete Ya depende con qué ojos lo mires Ajá Vale Dios mío Me está poniendo nervioso la música, ¿eh? O sea, está muy bonita, pero... También me está poniendo nervioso el tiempo Un rato ¿Está bonita un rato? Lol, es verdad No hay tiempo ¡Uh, no hay tiempo! Vale Buah, no me va a dar tiempo ni a rellenarlo siquiera, tío En serio No rellenarlo, no lo rellenes Hazlo... No, no, o sea... Ya, ya, lo borde Me refiero Hombre, me voy a poner... Yo me empiezo a poner nervioso Y empiezo a fallar donde pongo los bloques Ya, ya Empiezas... Ah, este aquí no Ah, este no Ah, ah Exacto, exacto Vale, vale, vale Venga, venga, venga Por favor, al menos que me dé tiempo a rellenar esto Es que me... No voy a poder hacer casi detalles ni nada, tío Ya La historia de siempre del tiempo, maldito Sí, es que el tiempo es lo que te priva de todo Es que tendría que haberlo hecho más pequeño, tío Es que tendría que haberlo hecho más pequeño Vamos Yo le voy a hacer una cabeza Y una vez que tenga la cabeza Que intento retocar lo que sea Porque sé que si no Lo que va a pasar es que no me da tiempo a nada Y ahí ya sé que tenemos un problema Ya ves Vale, vamos a hacerlo así Corre... Corre un minuto, tío Un minuto No lo estoy haciendo el tamaño real Y aún así me está faltando tiempo Sí, tío A ver Maldita sea Un minuto Dios ¿Y si lo hago así? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Yo lo veo bien, eh Vale No me va a dar el tiempo No me va a dar el tiempo A ver No, no, no Lo estoy haciendo mal ¡Ah! 30 segundos No, me cago en todo A ver ¿Cómo era la maldita boca de...? Ahora no me acuerdo ni cómo era la boca, tío La boca como si fuera el hocico de un perro Algo así Ya, ya, ya Pero ahora no me acuerdo No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser, maldita sea No, no, no Por intentar quitarle De aquí del costado No, no Me da tiempo ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más fea he hecho, tío! ¡Qué creeper! ¡Qué peor creeper de la historia! Bueno Esto sí que es horrible Esto es un golem, tío Es verdad Ha hecho un golem No ha hecho un creeper ¿Has entendido mal o qué? No, no Es un creeper ¡Mapop! ¡Eso era un golem! ¿Esto qué? Mira el creeper este Ah, claro Lo ha hecho con las patas Tendría que haber hecho yo las patas también Sobresaliendo Que no las he hecho sobresaliendo Yo sí Pero no lo sé Yo tendría que haber sobrado más Mira Estaba quitándole justo este lado de la derecha Y no me lo he hecho Ah, es verdad, tío No me acordaba de la boca ¿Te puedes creer que no me acordaba de la boca? En serio Yo sí, yo sí Ha sido horrible El problema es que ahora se me ha quedado De un lado diferente que del otro Es curioso como te puedes tirar tres años viendo algo, ¿sabes? Y luego no acordarte de tonterías Este está muy divertido, ¿eh? Le voy a dar un gusto Me ha gustado, me ha gustado Está chulo A ver este ¿Y esto? ¿Dónde está la cara? Aquí, aquí, a este lado Ah, y la cara no es como es No, bueno, pero es que el mío, si te digo la verdad Es que me ha quedado fatal, ¿eh? Pero vamos Yo no queía este Esta cosa es la mío ¡Para ser un fantasma! Esta cosa, tío Ay, Dios, está gracioso Es que quería hacerlo gracioso Pero no me ha dado tiempo a hacer nada O sea, nada, tío Quería hacer tantas cosas Y esto que ha puesto un montón de creepers Esta Pues, ¿sabes qué te digo? Toma pup Toma pup Para ti Con cariño, ¿eh? Ajá Para mí no, para él Para él, para él, digo Esto también está horrible Y sin acabar No le he puesto, le he puesto el detallito de los pies De los pies Ajá El problema es que Estaba ya en el último segundo Intentando retocarle Mira, esto me ha gustado las explosiones Sí Y está bien Está bien A ver, es sencillo Pero bien Good No me gusta que esté totalmente plano Pero bueno Mira, esté desnudo Vale ¿Y esto? Sí, eso Oh, Dios mío, qué cosa más fea Por Dios Parece un Qué cosa más fea Parece un creeper retrasado Sí Está un poco mal hecho ¿Ves? Yo quería hacerle así las motitas Así, ¿sabes? Las manchitas y demás Y esto me gusta también Pero la cara la ha hecho un poco mal, ¿eh? Parece que esté asustado este creeper Sí, la cara no está bien hecha Tiene lo que hay Pero vamos Que Este también tiene la cara así Y este tiene la cara rara No tiene ni boca Hacerla No, a este no Esta ha hecho el intento anterior Sí Sí, sí, sí A ver A ver ¿Qué le ha ganado? Bueno, te quedo el segundo ¿Y tú el segundo? Bueno, yo he quedado el cuarto, ¿eh? Bueno Con muy poquito Sí, sí Me gusta, me gusta este creeper Hasta ahora que fue el tuyo Por el tema de que parecía Parecía un fantasma